La cuna del general Augusto César Sandino se engalana en todos sus rincones con un eficiente sistema de iluminación pública. Hemos reparado una cantidad de 100 luminarias, de 439 luminarias que tenemos acá en este sector. Estas reparaciones han venido realizándose en coordinación con la Alcaldía, Diz Norte y Sur y los secretarios políticos. Hemos venido restituyendo derechos a través de este programa de iluminación, principalmente que tiene que ver con un tema que es tan importante para nosotros, que es el tema de la seguridad. Hoy se le va a entregar a la familia para que puedan seguir ellos disfrutando de la tranquilidad, de la paz y que podamos seguir viendo todos los proyectos y programas que se tienen desde este buen gobierno. Desde tempranas horas del día, los pobladores de este municipio viajan con toda seguridad y tranquilidad a sus centros de trabajo, transitando por calles bien iluminadas. A partir de las 3 de la mañana van a su trabajo, mucho al mercado, e igual, siempre he pasado en las tinieblas, aquí está prácticamente bien oscuro. Y la verdad de las cosas, ya ahora con estas iluminadas que ya pusieron, ya uno ya se siente más seguro. Aquí estamos en una entrada que da hacia la carretera en donde nuestra población toma el transporte para viajar a Manao, a Masaya, a los distintos lugares de trabajo. Y en la mañana muy temprano pasaban y muy preocupados estábamos nosotros. Ahora nos sentimos muy alegres porque ahora se mira bien iluminada toda la cuadra, todo el barrio y ahora sí podemos salir a la hora que nosotros queramos y con mucha seguridad que es lo más importante para la familia. De esta manera, el buen gobierno sandinista sigue llevando alegría y bienestar a los y las nicaragüenses.